Venga, tío, ¿quieres terminar las tareas? Que no queda nada. Que sí, coño, que no ves que me estoy descargando los archivos. Es que solo quedan tres. Bueno, pero es que tarda un poco. ¿Qué culpa tengo yo? Eres el impostor. Y lo siento. Confiaba en ti. Ya, bueno, es lo que hay. Chicos, me encontré el cadáver del rojo en el suelo. ¡Madre mía! Y bueno, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de CrashGuard Tutoriales. En esta ocasión con algo épico. Pues como saben, se está haciendo... Pues se ha dado de moda el juego que se llama... Que tiene por nombre, mejor dicho, Amon Uzz. Y si pueden escuchar esas ranas, malditas ranas, que están al lado en un estanque, las odio. Bueno, el juego se llama Amon Uzz. Y pues aquí vamos a jugar en ella online. Y que espero que esto sea algo épico. Bueno, aquí nos iremos de una vez en línea. Y vamos a encontrar una partida, pues, pública. Esperemos a que esto sea verdaderamente épico. Bueno, y ya sin antes de empezar, me gustaría que se suscriban al canal. Ya que lo estamos necesitando aquí, pues... Comenzamos una partida de un solo impostor. Pues aquí, para ir subiendo la dificultad, espero ser el impostor. Porque ya es lo que todo mundo quiere. No es que me sé jugar mucho este juego. Así que, pues, lo voy a intentar. Así que, pues, vamos a darle caña, caña. Y si acaso ven que me matan de primero, pues, es que siempre acabo siendo asesinado en este juego. No soy, pues, soy un nob. Me pregunto si nob es de novato. Me lo dejan ahí en la descripción del video para saber. Y pues así es, soy un tripulante. Ahora vamos a analizar estos personajes. Vamos a analizar quién sería el impostor. Este que se fue solo para acá, está como un poco raro. ¿Qué ha pasado tan rápido? Mataron a Valde, por Dios. Pero si apenas empieza el juego. Vamos a ver qué dicen. Aquí nadie vio nada. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Lo más curioso de todo es que el impostor ha de estar ahí, pues, haciéndose el tonto. Y no sé por qué. Siempre parece que yo parezco ser, como se dice. Bueno, todo el mundo se fue en Skit. Bueno. Yo me voy en Skit también porque no sé. Si no saben, Skit vote es que todo el mundo vota, pues, que no fue nadie. Así que en esta vuelta no se irá nadie, pues. Digo demasiado, pues. Así que me lo voy a tener que corregir, pues, en este mismo, pues, pues, en este video. Pues. Digo que será la última vez. Lo juro, lo juro. Ok, ok. Si digo nuevamente, pues. Ahí lo acabo de decir. Entonces, pues. No puedo vivir sin él, pues. Así que entonces, nadie se va, nadie se va. Vamos a seguir con nuestra partida. Ya que no se va. Terminen de votar. Que lentos. El azul está diciendo que voten. Cuando viene a ver, lo votan a él. Por estar. Digo, lo dijo el azul y también el morado. Así que no creo que pase nada. Así que vamos a ver. Nadie fue. Eyectado. Salteado. Despechaba de Woz. Pero ya veo que no fue Woz porque cuando mataron al tipo, él no se encontraba. Él se encontraba ahí conmigo. Y además creo que venía otro. No sé si era el púlpura o el azul. Así que. No me gusta quedarme solo con estos psicópatas. Aquí voy a ver qué pasó. Usar. Oh my God. Pero si me estoy perdiendo de la diversión. Quizás ahora hayan visto a alguien. Ah. A ver qué dicen. Es el rosa. El rojo. El rojo fue el que votó. Es el rosado. Lo vi por las cámaras. Déjenme terminar. En caso de que no sea el rosa, votaremos al rojo. Así que voy a votar por el rosa. ¿Rosa? Bebecita. Bebecita. Acá pero no me permite votar. Ahora sí. Voto por el rosa. Y ahí está. Todo votó. En caso de que no sea el rosa. Obviamente se irá el rojo. Porque está. Está diciendo que vio a alguien. Y ya sería sospechoso de que no fuera el rosa. Y. Pues ya saben. En el caso de que fuera el rosa. Pues ya habríamos ganado la partida. Y pues aquí vamos a jugar. Con dos impuestos. Espero ser el impostor en una de estas. Ah. El verde dijo lo mismo. Si no sea el rosa. Votamos por él. Ya decía yo que ese nombre de bebecita. Era algo. Un tanto. Vamos a decir. Sospechoso. Sospechoso. Bueno. Aquí vamos a otra partida. Pues. Vamos a reconectarnos. Loquito. Voy a ir. Aquí intentaré irme a una partida de dos impostores. Así que tomo un servidor de estos. Y a ver qué pasa. Vaya nombre de servidor. Tu mamá. Siempre me gustaría ser el azul o el negro. Oh. Soy el azul. Bueno. ¿Qué más puedo pedir? ¿Ven que mi nombre dice Raygolboy? Ese es el nombre de mi canal de blog. Ahí subo mi carita por si acaso quieren ver quién es este idiota que está hablando tanto así. Sí. Simplemente ponen eso mismo así como está mi nombre. Raygolboy. Le va a aparecer. Pues. Mi persona ahí en varios vídeos. Tienen que ponerlo tal como está. Raygolboy. El chico de ahora. Oh my god. Bueno vamos a esperar a que esto avance y vamos allá. Espero ser el impostor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Que yo sea el impostor. Dos y uno. Que comience la acción. Nuevamente soy un tripulante de esta barca señores. Bueno. Vamos allá. Morado. Tu mamá. Así se llamaba el servidor. Así que puede que este. Este. Sea. El impostor. Hola. No me voy a quedar solo contigo aquí. Bueno. Si me hubiera querido matar me mata ya. Así que. Pues. Es lo que pienso. ¿En serio? Que alguien me explique a mí qué ha pasado porque yo no lo sé. Acaso los dos impostores se han salido del juego o qué. What the fuck? Porque no ha pasado nada. Simplemente iniciamos el juego y. Fuera. Victoria. No entiendo. Sinceramente. No. Entendí. Bueno. Ahora nos vamos con tres impostores. Esto fue una victoria muy rápida. Igual que la otra. A ley de cuatro. Tres. Dos. Uno. Que empiecen los juegos del hambre. Y veremos ahora de tres impostores a ver. Aquí voy a matar personas por mero gusto. Déjame sabotear algo. Sabotearé algo. Electricidad. Adiós electricidad. Ahora estamos todos al oscuro. Así que era más fácil matar. Veamos quién está aquí. Demonios. Pude haberlo matado y no lo hice. Así que voy a perseguir a alguien. Qué extraño que mis amigos no han matado. Sabía. Sabía. Me estoy perdiendo de la acción. Estoy perdiendo de la acción. Voy a tener que matar a alguien. Veamos qué dicen. Quizás. El amarillo mató. En electricidad. Te vi. Kenny. El amarillo. Das mi. Yo rencí en entre. I am pruebas. Sabían que resulta más sencillo no hablar. Cuando son tres impostores. Así pasas por desapercibido. Y ver que se lo cargan ellos mismos. Yo voy a votar a alguien. ¿Quién sería el impostor? No me acuerdo. Bueno. Voy a votar a Juan. Veamos. Veamos. Dos votos restantes. Y se fue el amarillo. No recuerdo si el amarillo era de mis amigos. Impostores. Ah, sí. Claro. Ahora esto será mucho más difícil. Pero bueno. Así que Juan. Es. También. ¿Quién más era el impostor? Disculpen. Es que no me sé jugar mucho este juego. No sé reconocer los demás impostores. Así que pues. Veamos. Debería sabotear la electricidad. Pues para que estos inútiles no vean. Adiós electricidad. Y vamos a por la carne. Lo, 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 lo. Mary tenía una oveja. Una. Adiós. Demonios. Así aquí sí fue que me fui. Me van a cargar al muertito. Verde claro. Oh my God. No soy verde claro. Sí. Soy azul. Sí, soy verde claro. Sí, lo sabía. Soy pésimo. Haciendo de. Soy pésimo en este juego. Estaba frente de electricidad. Lo mató. Me defenderé. Aunque yo creo que no va a saber de nada. Mandioca. Ya no vale de nada. Ya no vale de nada que me, que lo convenza. Ya no vale de nada que, que intente. Pues. Ya me han acusado. Acá saber de claro. Bueno, chavales. Quería ser impostor. En una buena partida. No fue lo que esperaba. Pero no gané. Así que. Bueno. Aquí ya me largaron. Votando verga. Vergas. Él no es. El marrón estaba defendiendo al impostor ahorita. Jejeje. Debí de dejar mi, mi voto por el marrón. Pero me sacaron. Me sacaron. Adiós. Era un impostor. Éramos tres impostores. Así que creo que falta uno. Me quedaré a ver el, el jueguito. What the fuck? Derrota. Son pocas las veces que he ganado siendo el impostor. Y bueno, chavales. Es hasta aquí pues el gameplay. Comentando aquí un poco de este juego viral. Que. De hecho. Deberían de. Actualizar los servidores. Para. Poder jugar así más con amigos y cosas. Ya que cuando. Queremos. Crear una. Una entrada privada. Y queremos enviar código. Debemos de tener otro terminal. O otro móvil para enviar los códigos. Ya que. No pueden. Si salimos del juego. Se cancela. Y además de que. Nos envían solicitudes de amistad. Esto deben de actualizarlo. Y pues. Entre otras muchas cosas. Que le creo que. Deberíamos ir todo a la play store. Y pues. Publicar. Y pedir esas cosas. Porque. En fin. Somos nosotros que jugamos el juego. Ya que aparece publicidad. Y entonces nosotros la vemos. Y ellos ganan por eso. Así que no se crean que este juego es gratis. Así es a ellos. Lo jugamos. Pero. Ellos generan. Así que. Vayan allá. Y publiquen. Que quieren que le actualicen el juego. Bueno. Chavales. Y hasta la próxima. Con un nuevo video. Esto fue un gameplay. Para el canal de Crash World Tutoriales. Y ya. Si. Me despedido. Adiós.